Nuestra presencia aquí quiere ser expresión de gratitud al Señor por el honor de la vida sostenible del cielo y suplica con Dios de que participe ya en el marquete celeste quien en el marco de la presencia en el marco de la presencia en el marco de la presencia.